Música Y vámonos para San Miguel Alvampan mi amigo Con banda Los Reyes de Antequera dice Báilele, báilele ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando ni doce amores Y doce amores lo encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo Ay, como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? Que andan haciendo esas gaviotas? Y cuando estemos en la otra orilla del mar Andan buscando ni doce amores Ni doce amores lo encontrarás ¡Séamos las gaviotas! ¡Ánimo! ¡Se amó las gaviotas! ¡Ánimo!